Hace 35 años empezó la historia de amor de Jaime Jiménez Un joven humilde, trabajador y decidido a conquistar el corazón de Beatriz La mujer que cambiaría su vida para siempre Jaime y Beatriz se prometieron estar juntos Y esa promesa marcaría su destino Y aunque las fuerzas del mal lograron separarlos El amor de Jaime y Beatriz perduraría en el tiempo Y marcaría la vida de las próximas generaciones Yo nunca he podido sacarme de la mente a la primera mujer de la que me enamoré Que te vaya muy bien, hija Y que ese proyecto con el que tanto has soñado Se convierta en una hermosa realidad Papá, ese rencor no te ha dejado llevar una vida tranquila ni con mi mamá Al menos con Magdalena Estoy pensando vender la fábrica No pienso entregar la fábrica fácilmente A esto le llamas obsesión con el engaño ¿Qué es esto? Las pruebas de que me has estado engañando Beatriz, por favor, déjame ayudarte Llevo muchos años pensando que Beatriz es una traidora Y resulta que todo fue una maldita mentira En este momento te mando la fotografía y los datos de un hombre que va para ese pueblo Necesito que te encargues de él Tengo muchas cosas que aclarar en todos los santos Y ya quiero enfrentarme con Leonor San José Ya sé quién es el comprador que se va a reunir con la señora Beatriz Es ni más ni menos que Jaime Jiménez ¿Qué hace ese hombre aquí? ¿Recuerdas que tu hija se iba a reunir con un comprador de la fábrica? Pues esa es la reunión Él es el comprador Te dije que un día volvería, Leonor Y aquí estoy Le voy a llevar a la mujer que amo Te estás metiendo al mismísimo infierno El infierno soy yo Mi hija me vi Porque llegó el momento de dejarte para él trasloquear Te voy a matar, desgraciado No lo hice hace 30 años Pero ten por seguro que esta vez no me voy a detenerte, lo juro No es el mismo pelafrustal de hace años Lo quiero muerto No me lo vas a creer Perdí un tiempo para acá He estado soñando con una mujer en particular Una mujer bellísima Un día va a llegar a quien ames de verdad El amor puede doler Pero es hermoso Y vale la pena vivirlo Lo conocí en la feria Y entre los dos hubo algo, algo mágico Una, una gran atracción Soy Tomás Jiménez Soy Gabriela Miranda No sé cómo explicarlo Lo que sí te quiero decir Es que tú y yo tenemos una historia por vivir Mi vida no va a ser la misma a partir de ahora Tengo que decirles algo muy grave Beatriz, mi hija, está muerta El auto que usted rentó está implicado en un accidente Lo siento Tomás, tu papá está muerto ¿Cómo que se murió mi papá? No me digas eso, Emilio Reza por tu madre, Gabriela Ya no está con nosotros La policía ya encontró el cuerpo Ese señor ya no le va a dar problemas Sé fuerte Solo nos tenemos tú y yo Él no puede reposar en el mismo camposanto que mi hija ¿Qué haces aquí, Tomás? Mataron a mi padre ¿Tú qué haces aquí? Mi madre murió Es claro que Gabriela y ese joven tienen algo Se les ven los ojos Voy a hacer lo que tenga que hacer Para que ese hombre se aleje de aquí Tú y él jamás estarán juntos De mi nieta, manténgase alejado Yo vengo por usted A desenmascarar su maldad A hacerle pagar lo que le hizo a mi padre Termina esta guerra con la familia San José Ya con esta venganza que solo nos va a traer más desgracias y tristezas La muerte de mamá nos va a traer consecuencias que aún no vemos Los voy a destruir a él A su maldita familia Así como Jaime y Beatriz jamás pudieron estar juntos Te prometo que tampoco lo harán Tomás y Gabriela Ellos no nacieron para estar juntos Creo que ustedes estaban destinados a encontrarse Y por algo tuvo que ser hija Adelante señora No le tengo miedo Hágalo Porque mientras yo esté vivo voy a luchar por Gabriela Mi abuela por separarme de Tomás Convenció a Francisco a venir a este pueblo Usted ve por sus intereses Y lo único que le importa es la fábrica Y yo no estoy dispuesto a cooperar más Si no me ayuda a recuperar a Gabriela ¿Y cuál es tu plan? Conocer un hombre guapo Exitoso Yo quiero a Tomás para mí Así que podemos ser aliados Voy a destruir a Gabriela Y lo voy a disfrutar muchísimo Quiero dejar de ser un extraño para ti Andrés Jiménez ¿Has pensado que Andrés llegó a tu vida por algo muy importante? Él es lo más especial que tengo Eva Te amo Oye, qué bonito lo que estás haciendo por él ¿Qué? Pues ser su padrino y estar con él, preocuparte por él Acepto gustoso ser tu ahijado Tengo odio hacia mí Y por todo lo que permito que él me haga ¿Qué daste de darle un hijo y no me has dado un hijo? No, me lo has cumplido Y eso me lo prometiste Mi tío jamás pierde Él sabe detrás de qué va Mucho cuidado con Magdalena Tienen que estar al pendiente de esa mujer No es de fiar Lo que le pasó a sus padres no fue un accidente Sus padres fueron asesinados ¿Cómo te atreves a pensar que yo le pude haber hecho algo a mi propia hija? Porque sé de lo que tú eres capaz Yo sé Yo sé lo que le hiciste a mi abuelo ¿Está mal que me meta en una relación que está rota? Juan Pedro nada más tiene ojos para ti Y brazos para esa gringa, ¿no? Es el colmo que le tengas tanto miedo como para que no me des un lugar enfrente de ella Yo regresé a todos los santos por Juan Pedro No te lo voy a negar Si realmente amas a Juan Pedro Le tocará enfrentarte a todo Estoy aquí para decirle que quiero que aceptes salir conmigo No sé cómo no me había dado cuenta de lo que sentía por Cata Yo no me perdonaría que nosotros hubiéramos tenido algo que ver con la muerte de mi hija Cállate, idiota Cállate No, no Cállate No dejo de preguntarme sobre lo que pudo pasar con mi hermano A mí Emilio me dijo que papá venía dispuesto a comprar la fábrica Su objetivo era dejar en la calle a Beatriz y a Leonor San José Lo quiero fuera de todos los santos Si no entiende con palabras va a tener que entender con hecho Sus oficinas van a ser lo primero entendiste Yo le sé muchas cositas a don Enrique Mientras tú te obsesionas en una guerra absurda con Tomás La fábrica se está yendo al piso frente a tus ojos Mi tía me dio autorización de despedir a quien fuera necesario ¿Qué es lo que él quiere? Cambiar la deuda que tienen conmigo por un porcentaje de acciones en la fábrica Nunca te vas a quedar ni con mi fábrica ni con mi nieta Podrías estar dividida toda la vida entre Tomás y tu familia Si lo tengo que matar, lo mato y te lo digo en serio Es que tengo que rechazarte, no puedo dejar que te hagan daño Tu abuela intentó asesinar a mi padre hace 35 años solo para alejarlo de tu mamá Mi papá vino al pueblo, se encontraron y los asesinaron Lo que sé es que quiero pasar mi vida junto a ti A tu lado de tu mano Y poder lograr lo que nuestros padres no pudieron Juntos vamos a descubrir la verdad Tenemos todo el derecho de saber qué fue lo que pasó Por la memoria de tu mamá y de mi papá Tenemos que saber qué fue lo que pasó Gracias por ver el video